Vamos en la nota con Coco Sili, vamos a escuchar a Marcela Tiner, dale. Marce, buenas tardes, recién salí a hacer tu programa. Recién en este momento. Te vemos igual hablando de todos los temas y eso está buenísimo. Vos también recibiste la vacuna, contaste que tuviste COVID, ¿te quedó algún síntoma? ¿Cómo estás ahora? Por suerte, tengo madera, no. Estuve en enero en Estados Unidos, allí me vacuné y a los 16 días, por suerte tenía la primera dosis porque tuve COVID. Pero bueno, lo pasé, lo pasé y acá estoy, viste. Igual, te digo, los que dicen que no quieren, no encerrarse, sino tener precaución, no saben. Es duro tener COVID, es muy duro, así que cuídense mucho. Yo igual con todos los antecedentes me sigo cuidando muchísimo. ¿Llegaste a dar la segunda dosis? Sí, 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 me di la primera. Ya la segunda me la di negativa, ya no contagiaba ni nada. Así que, pero igual, ahora te podés volver a contagiar. La diferencia es, para que la gente se entere, que el efecto es más suave si lo tenés. No sé si es para todas las cepas, eso tampoco lo sabemos muy bien, pero hay que cuidarse mucho. ¿Cómo está Mirta? Ella recibió las dos dosis de la vacuna. ¿Cómo está de año? Muy bien, está muy bien, está preocupada, está por momentos asustada cuando salen todos los casos, pero está bien, es una mujer muy gánica ella, con muchas ganas de estar afuera. Y la verdad que a la gente muy grande esto les ha golpeado mal, porque para ellos la vida es el día a día. Y esto, quedarse de mamá estuvo, no sé si son dos 62 o dos 72 días encerrada. Pero bueno, poquito a poco ya sale, ya sale, se cuida muchísimo. La gente pide por Mirta, ¿cuándo va a volver, volverá? Pero piden por Mirta, piden por Juana, Juana está fantástica, y Mirta sí, Mirta es Mirta, ¿viste? Es una tradición, olvídate que es mi mamá, lo que quieras, es Mirta. No, cada una tiene su forma, cada una se pudo distinguir y eso está bueno también. Sí, sí, está bueno. Es generación. Cierto lo que decís, vos que sos más chica, cierto lo que decís. Vos sos la única que no tiene cocina en su programa, porque viste que en realidad, claro, una de las precursoras fue a Mirta. Acordate que las rubias también empezamos con cocina el primer año, pero sí, 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 porque ahora todos los programas, el secreto es comer, qué sé yo, engordar, será la pandemia. Me pregunto por Ámbar, la cuarta generación, ¿iba a trabajar en Story Lab? ¿Comenzó como está dando sus primeros pasos? Ella creo que está haciendo una pasantía más que trabajando en Story Lab y bien, está feliz, está feliz. ¿Está del lado de producción? ¿Qué está haciendo? No, no sé bien, no sé bien, pero sé que está muy ocupada porque la veo menos y cuando la puedo ver está llena de carpetas y leyendo y no sé qué, no sé, no te puedo decir, la verdad que no. Gracias, cuídense, cuídense mucho. Así es, Marce, Roquita, la escuchaste, ¿no? Juana está fantástica, pero creo que nosotros también queremos verla, ese regreso de Mirta, ¿no te parece? Claro, sí, es todo, sí, creo que Mirta también lo desea, lo que sucede que con estos brotes tan importantes que hay, es como que creo que ella necesita que bajen los contagios para poder salir a estar más cómoda en el estudio, que sería una vez por semana, pero bueno, hay que entenderla también, va a recibir cuatro o cinco invitados por mesa, entonces, es complicado. Así es, así es, así es, y le mandamos, aprovechamos, le mandamos un beso a Mirta porque en el día de ayer, en el día de hoy, también recordó a su hermana al conmemorarse un año del fallecimiento, así que querida Mirta, todo el equipo de Implacables te manda un beso gigante.